Bueno, ahora estamos en Nusa todavía. Nuestra última mañana por acá y nos llovió, nos metimos a la playa y estamos viendo si nos vamos a poder ir a bañar el camping, porque ya se acabó como nuestra reserva, ya tenemos que haber hecho el check-out, pero hace calor y ya está lloviendo mucho. ¡Eso! Se despide del Doku Real y te llevo a tu viaje. ¡Hola! ¿Qué? Es un video para ti mismo, un video largo. Está lloviendo, está rico, está entrete, estamos todos mojados, se vuelven las cosas mojadas. Sí, estamos mojados y salados, mojados y salados. Pero, está reacioso. ¡Bye, bye!